Entonces nos quedamos en la lección 13.2 No me equivoco Vamos a los quejotipos de datos Muy rápido A ver hasta donde avanzamos Entonces Con los dos tipos de datos Entonces vamos a crear una tabla utilizando los tipos de datos Como una time stamp Y el time stamp with some También hay intervalos de year to month Y intervalos de day to month Y da ejemplos de organizaciones y situaciones personales En las que es importante Conocer la zona horaria en que se refiere A un valor De fecha y hora Y enumerar te da un ejemplo de cada uno de los dos tipos De datos de número, fecha y carácter Es decir, alguna vez Vamos a ver más adelante Todo esto Cada valor manipula por Oracle Tiene un tipo de dato Y el tipo de dato valor asociado al juego fijo Fijo de un propiedad del valor Y estas propiedades hacen que la base de datos Trae valores De un tipo de dato De forma diferente En valores a otro tipo de datos Los distintos tipos de datos Ofrecen varias ventajas Las columnas de un solo tipo Producen resultados consistentes Por ejemplo Las columnas que tienen El dato fecha Siempre producirán valores de fecha No se puede insertar Los tipos de datos incorrectos En una columna Por ejemplo Las columnas de tipo de date Impedirán que inserten datos De tipo numérico Por este motivo Cada columna de base de datos Relacional solo puede contener Un tipo de dato Y no puede combinar Tipos de datos En una columna A continuación Se muestran los tipos de datos De columna Más utilizados Para valores de carácter numérico Entonces tenemos el chat El barchart2 Y el clob Y para valores de números Tenemos los del number Y para los de fecha Tenemos el date Timestand Interval Y para valores binarios Como archivos multimedia Como imágenes Videos Y mp3 Tenemos el row Y el blog Entonces para valores de carácter Normalmente es mejor utilizar El barchart2 O clob Que char Porque se abarra espacio Por ejemplo El apellido de Empliado chan Es una palabra Es una columna Batchart De 30 En una columna Batchart de 30 Perdón Solo almacenaría 50 caracteres Importante En este caso El nombre Pero en una columna Char Se almacena también 25 espacios finales Para formar Un tamaño fijo De 30 Entonces los valores Del number Pueden ser negativos Así como positivos Y pueden almacenar Cualquier tipo de datos Que sea Milo Este Negativo 999 999 999 Etc Hasta 999 999 Entonces el tipo de datos De date Almacena un valor De siglo Hasta segundo Y entero Pero No se puede almacenar Facción De segundo Entonces ahí Miramos el primer ejemplo Que tiene lo que es el mes Con el 21 de agosto De 2003 Con la fecha De 17 minutos 27 horas Perdón 25 minutos Y 30 segundos Pero no es válido Poner fracciones De segundo El tipo de datos Trae también Una extensión Del tipo de date Que permite Fracciones de segundo Por ejemplo Permite 3 dígitos Después de los segundos Completos Y lo que permite almacenar Valores Hasta milisegundos Entonces Tenemos ejemplo De time stamp Ahí Y entonces Tenemos create table Como time example Uno que es Y ponemos Lo que es SAC time Del time stamp O sea Eso es Eso es una variable Va Llamada SAC time En la que ponemos Nosotros Nuestro tiempo Ocultor Tenemos la otra También Que inserta El valor Dentro de la tabla Esa Eh El 10 de junio El 2017 Con la fecha Tal y con los Y con los La hora Miren este Segundo Y Y microsegundos Porque recuerden Que se crea La tabla Time stamp Con una columna Más exacta De tipo Time stamp Entonces Cuando uno Agrega el dato De 10 52 29 Punto 12 3 4 5 6 Estamos Agregando Dicha fecha Con su tiempo Con nanosegundos Microsegundos Como sea Y el otro Es Insertó El valor Del system Date Solo que en ese Ya no salen Los microsegundos Y ya tenemos Otros valores De siten Timestamp Que ahí Si marcan Ya los Microsegundos Del tiempo Del sistema Y ya Muestra La información Del otro Estamos ¿Una pregunta Hasta ahora? No, bien Hola Entonces Piensen que La hora De 17 30 Por supuesto Significa Las 5 Y media De la tarde Pero ¿En qué Zona De horario? 5 Y media De la hora De 9 De Pekín O De Estambul El tiempo Entonces En las organizaciones Globalizadas Actuales Que operan En muchos Países Distintos Es importante Saber ¿Qué Zona De horario De hacer Referencia Al valor De la fecha De la hora Ok Entonces El Time Time With Song Almacena Un valor De zona Horaria Un desplazamiento De hora Universal Coordinada O UCT También Conocido Como Hora Mediana Greenwich O GMT Podemos consultar En internet En internet Y tenemos Lo que es Greenwich El El Tiempo De Greenwich Va Y aquí sale La hora Ahorita Son Las 17 Allá Son las 12 De la noche Media noche Entonces El Greenwich Tiene un significado Ok Aquí cuando está En cero horas Que está Un horario normal Ahorita mismo Si un horario De verano Está recompensando Todo Y Y Miren La diferencia De tiempo Por ejemplo Los Ángeles Tiene menos 7 horas Con respecto A este Ok Serían como Las 3 Por ahí Y Y así 5 4 3 2 Y ahí Vamos Ahí Caminando Por todos Esos Países Y se puede Comparar Otras zonas De horario Por ejemplo Nosotros Tenemos Un GMTC Un GMTC Yes Un GMT Perdón De diferencia De menos 6 horas En el horario De Greenwich Entonces Nosotros Restamos Esas 6 horas Con respecto A Al Greenwich Ok Entonces Ya Aquí viene Le va restando Las 6 horas A este horario O sea Que ahorita Son las 12 De la noche Ahí va Exactamente Son las 12 De la noche Con 20 Con 20 Minutos Porque Aquí Nos vamos Al horario De ellos No al de nosotros Sino al horario De Greenwich Que es Inglaterra Y usted puede Ver que es Un lugar De Inglaterra Entonces Al agregar Eso Nosotros Verificamos Bueno Si yo Le resto 12 A la Medianoche Aquí Entonces Nosotros Estamos A las 6 De la noche Entonces Estamos Le restando De 6 Horas A este Dato De acá Ok Y todo En base A eso Si nosotros Estuviésemos En París Nosotros Tenemos que Sumarle Dos horas A esas 12 De la noche Ok Sería Las 2 De la noche Ok Y así Sucesivamente Entonces Por esa razón Mira en que En Sydney En Australia Son 10 horas Más adelantadas Las de nosotros Que listo Este en horario 0 Por ende No tiene que Saber el horario De tal Nosotros Tenemos 6 horas De diferencia En Comparación A Greenwich O El horario De Inglaterra Son las horas De diferencia Ok Entonces Greenwich Significa Mean Time Es 6 horas Adelantadas A Tegucigal Ok Y que El es positivo Hay que Sumarle Atrasado Y así Sucesivamente Nosotros Pudimos ver Buscar Hacer otra Ubicación Le va Y Y ahí va Todavía La fecha Estamos Con el horario S Con lo que Es el UTC O el GMT Que es lo mismo No estamos Va Entonces Hay una función En el timestamp Que se llama Timestamp Que ahí Aplica Las coordenadas Del horario Donde estamos Entonces Se crea Una tabla Ejemplo 2 Con una columna Llamada Timewish Upset Y Esa tiene Un tipo de dato Timestamp With Timestamp Ok Cuando inserto Un valor Por ejemplo El de System Day Con el System Timestamp Que es la Fecha de ahorita Me marca Me marca Me marca esto Por ejemplo Acá Aquí sería Menos 6 Porque nuestra Horario es de Menos 6 horas Ok En Tuxigalpa En Honduras Y todo El aspecto Entonces aquí sería Menos 6 horas Y Pondría El 30 De De Septiembre Del 2021 Las 6 de la noche Con 22 minutos Y Y con los nanosegundos Microsegundos Que lleve Y con el Menos 6 Acá Y aquí ya pone Otra cosa Aquí están insertando Un valor De Un sitio Que tiene Dos horas Atrasadas Ok Aquí nosotros Usamos horas Adelantadas El Greenwich Tiene más horas Adelantadas Que en relación A Tuxigalpa Y los que tengan Positivos Son horas Atrasadas Ok Horas más antes Entonces Así es como funciona Vamos bien Pero este lo guarda Solo Si están desde aquí El sistema Lo encuentra Porque Lo que hace El servidor Es que conecta Donde usted Está ubicado Todas las computadoras Están Ahorita Tienen Un GPS Entonces Ya le dice El El Dichoso S ¿Cómo se llama Se? El GMT El GMT O UTS Que es lo mismo Ya lo marca No El DST Ah Daylight Daylight Seinstein DST 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 Acuérdense que para ahorro de energía Cambian horario Entonces algunos países se adelantan hacia atrás Para aprovechar la luz del sol Bueno aquí Vamos a ver los terceros Aquí lo mismo Siempre usa el mismo Siempre Bueno en el caso de notas siempre es un seis horas adelantadas A partir de la hora de aquí son Sería Es que el UTS se va en base a eso La diferencia de horas Conforme a eso Que Esto de acá Del Universal Code Siempre va a estar Es también conocida como la hora de Greenwich Es lo mismo Esto de aquí es lo mismo Y aquí siempre va a estar el cambio de horario Como usted dice No Busque DST Como lo puso en el chat DST Daily No D Deado Si por eso Daily que Daylight Pero Pero el Daily que En el chat Ahí está Daily Change El El DST DLS 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 es Green Usted Se aplica en varias partes del mundo Pero en Estados Unidos Normalmente se hace También Pero este Esto no lo aplica En lo que ahora Bueno no sé si en Oracle Pero esto ya lo aplica en Oracle Es lo que está diciendo Más que todo Pero déjenme ver Daylight Pero esto es de saving Pero Vamos a ver Country United States Taddy General Multiple Sign Switch Si Adaptation United States Pero esto solo es para United States D Taddy 51 Estados Yo no Y aquí yo lo miro De los estados Taddy Taddy Son International Meeting Planner Location Vamos a ver OVQ L FT U V Por ejemplo Vamos a ver Vancouver Sean Time Tech Son las 12 Ve Con las 18 Horas Una hora Trazada En Vancouver Son las 5 Y siempre va Con el UTC A pesar de que Este es un Daylight El que usted dice Siempre va con el UTC OGMT Correspondiente UTC OGMT Correspondiente Siempre sigue eso Aquí dice V Coordenada Universal De Tiempo Dice International Basis Estos son Bases Orden Internacionales Para los Horarios De Tiempo Lo que es Lo que es Horro de Tiempo Para lo del Greenwich Y lo del Zulotan Que eso es Para lo de África Si no me equivoco Ya dice Que Inglaterra No hace caso Al GMT Durante el Verano Si pero Eso ya es Con el ejercicio De Verano Eso va cambiando En Verano Entonces Vamos a ver Esto Entonces En Estados Ven En Reino Unido Dicen que En Reino Unido No es En Si En Es que Esto es bien Diferente Esto yo no sé Por qué Complican La vida Lo Británico Pero El Greenwich El Reino Unido No sigue Lo que es Las coordenadas De Greenwich En todo el año Que es Lo que usted dice El Daylight Saving Es correcto En la zona Británica De De la parte Del Verano Pero vamos a ir Viendo esto Estado El Reino Unido Observa El DST Desde Marzo Hasta Octubre Cada año Sin embargo Un montón de gente No sabe acerca de esto Lo que lleva A dar muchos errores En la fecha En lo del Time Day Bueno En la fecha El tiempo de la fecha Y los servicios Dice Selecciona el UTC Y GMT Cuando nuestras calculadoras Conviertan esto De Reino Unido Que Hagan correctamente Los resultados Durante el verano Que Cuando El DST Está en uso Para eso Es recomendable Siempre usar La localización De Inglaterra Para cambios De que se puedan Tomar automáticamente El servicio Que con eso Del cambio De El cambio De verano Con el DST Y todo eso Los países Bueno En el caso En Estados Unidos A nosotros No creo que Tengamos ese problema Pero En Estados Unidos Si dependiendo De que estado Este va cambiando En verano Si en verano Les adelantan Una hora Las atrasan Otras horas Eso si se sucede En un país Nosotros no Nosotros seguimos Siempre un mismo horario Creo que independientemente De lo que hay En Inglaterra A nosotros No nos afecta a eso O sea Siempre nos vamos a guiar A lo que está En el GMT Supongo yo Si no me equivoco Entonces De hecho Honduras Una vez Cambió el horario Si Pero Si de hecho Fue para estas épocas Para en octubre Yo me acuerdo Entonces Fue como Por el 2017 Creo yo Si no me equivoco Creo yo No Hace poco fue eso No más Creo que el 2015 Por ahí Pero si cambié El horario Yo me acuerdo Que cambié El horario Lo movió Creo Pero igual Ya eso fue Hace tiempo No fue Hace poco Hace tiempo Y esto ya está adaptado El GMT O el UTC Como se sabe Que leyendo Creo que Le adelantaron Ahora con la trazada Ni me acuerdo Pero solo fue eso Y creo que era Por parte En lo que pasó En Estados Unidos Pero ahora Estados Unidos Es más que todo Por eso Que regiones Que cambian Y es más Por la Como dice usted Por donde va el sol Como se está mostrando Entonces GMT estándar De la zona En Irlanda Y en Reino Unido Incluyen Lo que es Inglaterra Wales Scotland Y en Norte De Irlanda Y todos Esos países Usan el DST Durante La parte De todo el año Pero siempre Con diferentes nombres Entonces El Reino Unido Y sus Dependencias Usan El El reloj Británico Para la temporada De verano Entonces El BST No solo Aplica A los A los Territorios Que pertenecen Al área Británica Como La Isla Británica Y Y Vivalta En Irlanda Tienen una zona Llamada Irish Standard Time Que a veces Se hace referencia Al verano En Irlanda Pero aquí Se enchivalan Esto Esto en ingles Ya Tienen que nos A ver Si solo En Europa En Europa Hay países Que mantienen Con el GMT Todo el año Como Islandia Entonces Ya dependiendo Del país Eso depende Del país No son Todos los países Como le digo El horario De GMT Va a Depender De nosotros Si se ha mantenido Igual En Honduras No cambia Es como Que yo le diga Si se mantiene Si ese es Diferente Fuera aquí En San Pedro Ya es una hora En Tuducialpa Otra En Ocotepeque Otra En la Isla de la Bahía Otra Así los horarios Van variando Pero no Como estamos Casi En el centro En el hemisferio Entonces se mantiene Casi No estamos En el Como se dice Que para Que hay un país Que hay un país Que tiene problemas Con eso En Sudamérica Es como se llama Ah no En Ecuador Creo que No estamos cerca Del Ecuador Entonces El Ecuador Si tiene problemas Con eso Pero ahí Van dependiendo Como les digo Entonces Dice Cuáles son los países Que usan El DST Entonces Ahí los mencionan Que países Son los que Se mantienen Con el DST Los que están En el hemisferio Norte Dice Con lo que es Norteamérica Centroamérica Europa Así Norteáfrica Y norte de África Muchos países Del hemisferio Norte Usan el DST Del summertime Pero no todos Dice No todos Usan el DST Para lo de La fecha de verano Y dice Y el cambio De horario De luces Se usa Después Entre marzo Y abril Y termina Por septiembre Y noviembre En los países Donde tienen Un retorno De tiempo estándar O temporada De invierno Ok Están los del Hemisferio sur Que son Australia Nueva Zelandia Sudamérica Y Sudáfrica Que Dice que En el hemisferio sur O sur Del ecuador Participan Países Usualmente Que usan El DST Un periodo Entre septiembre Y noviembre Y termina En marzo Y abril Y ahí va El asunto Y todo eso Pero aquí Ya lo dice Claramente No todo Ve Pero no todos Manejan El cambio De horario Por verano Vamos a ver El Daily Times De Honduras Miren No hay La última vez Que se cambió El cambio El cambio De horario Miren Una hora atrasada Fue en el 2006 No fue en el 2015 El 2017 Esa fue la última vez Que se hizo cambio De horario Pero fue para esta fecha Bueno Miren El 7 de agosto Fue para esta fecha Si yo me acuerdo Que se había hecho El cambio Y dice aquí Que Esa fue la última vez Que hicieron El cambio de horario Y dice que fue Dice un Daily Times Que no fue observado En el año 2021 O sea que no ha cambiado Tegucigarpa maneja Observaciones centrales En el Central Standard Time Para todo el año Y miren El DST Ya no es Ya no es más Ya no es más utilizado Ahí lo dice DCS El que dice usted El DST Ya no es Ya no es utilizado En Honduras Entonces el reloj No cambia En Tegucigarpa En Honduras Y así sucesivamente El último cambio Fue el 6 de agosto Del 2006 Y ahí fue La situación Entonces ahorita Ya no se observa Esto Ya no se utiliza El DST En Honduras Vale más que sea Un poquito de inglés Pero eso sí Solo es para países Como Llego Estados Unidos Todos los años Cambia horario Para el ahorro Y se lo entiende Porque es por la hora Que se oscurece A esta hora En Estados Unidos Todavía hay luz En algunas partes O si oscurece Más temprano También Yo viví en Dallas Y La temporada Y me acuerdo Que eran como Las 8 de la noche Y todavía había luz Entonces Ya para las 9 y tanto Y le costaba Amanecer Eran las 8 de la mañana Y yo se miraba así oscuro Como ahorita Como lo estamos viendo Así oscuro Era las 8 de la mañana Y ya estando 10 Ya empezaba a amanecer Y eso eran horarios De invierno Yo me acuerdo En horarios de invierno Eran eso Ya en verano Si se nota el atardecer Más temprano Como entre las 4 o 5 Y oscurece Tipo 6 Pero ahí Todo va dependiendo De las coordenadas El timestamp Ahí tenemos otro ejemplo Con la zona Y Le crea una tabla Con dicha forma Y guarda Las zonas de horario Ok La que estamos viendo Hace poco Perdón Entonces el timestamp Relocal Timesong Es similar Pero con una diferencia Que si esta columna Se selecciona En una sentencia SQL La hora se convierte Automáticamente En la zona Del horario Del usuario Ok Esta Osea El local time zone Va a poner La zona Del horario De nosotros Como decir Menos 6 Y la hora Con respecto A la de nosotros Entonces Ambos valores Se almacenan Con un desplazamiento De hora De menos 7 En ese caso Porque imagino Que gringo es Pero Ahora Un usuario De Estambul Ejecuta De la sentencia Y Le sale Que es de 9 horas Por adelantado Cuando A las 8 De la mañana Son Los Ángeles Y son las 5 EPM Estambul Son 9 horas De adelanto Entonces Esto almacena El tiempo De intervalos De tiempo Transcurrido Entre dos valores De fecha Y hora El intervalo Yirtumon Almacena El periodo De tiempo Medido En años Y meses Y el Day to second Almacena Un periodo De tiempo Medido De día Hora Minuto Y segundos Entonces Se usa la sintesis Interval Y el año De la precisión Y lo pasamos A meses Y entonces El valor por defecto De year Precision Es de 2 Entonces Aquí tenemos Un ejemplo Se crea una tabla De ejemplo Tipo 4 En la cual Se crean Dos columnas Una de la duración Uno de intervalos De años De un tamaño De 3 A meses Y la otra El intervalo De años De un tamaño De 2 A meses Entonces Se insertaban Las valoraciones Los valores De tal Intervalo De 120 A meses Que es de 3 Y el otro Intervalo De 3 A 6 De años A mes Ok Entonces Supongo Que la fecha De hoy Es el 17 De julio Del 2017 Entonces Y ahí me ponen La fecha Del sistema O sea La fecha De hoy Que es el 17 De julio Del 2017 Más Los 120 Meses Desde ahora Entonces ¿Cuántos son 120 meses Muchachos? 10 años Entonces Por ende Saldría aquí El 17 De julio Del 2027 Y Y aquí Que pone De 3 Años A 6 Meses Aquí le pone La fecha Actual Más Lo de Préstamo De 3 Años A 6 Meses Desde ahora Ok Entonces Esto es lo que Está preguntando Aquí Pone 3 Años Y aquí Los 6 Meses Entonces Entonces A eso Le suma A este horario Y salía El 21 De Enero A Januar El 17 De Enero 2021 Entonces La tabla Se crea Dos columnas De intervalos De year to month Y la sentencia De intervalos De la primera De 120 Meses Permítame De 120 Meses Permítame Ahorita voy a subir Eso Y ahora Demo en un minutico Bueno Como íbamos diciendo Se pasa eso Y en la otra El intervalo De 3 años A 6 meses Un otro Tipo de duración Entonces El intervalo De días Segundos Dice Se utiliza Para Cuando se necesita Una diferencia Más precisa Entre dos valores De fecha y hora Ok Entonces El intervalo Da el día De la precisión A los fracciones De segundos Como tal El día de precisión Es el número máximo De dígitos Del elemento del día Y el valor Por defecto De día de precisión Es de 2 Entonces El fraccional De segundo De la precisión Es el número De dígitos De la fracción De fraccionaria Del campo De fecha y hora Y segundo Y el valor Por defecto Es 6 Entonces Vamos a ver Otro ejemplo Tenemos Otra duración De intervalo De día Segundo Y Dos columnas Y Bueno Volve a repetir Otra vez El mismo De arriba No se por qué Y Se hace una selección De la fecha El sistema Más la duración Del primer día Que es de 25 Días de ahora Y creo que Aquí fue error De ellos Aquí no insertaron El valor De tal Aquí imagino Que insertaron Lo que son 25 días Y aquí Ya insertaron El valor Del día Mes y Año Más la hora Minutos y segundos Y segundos Y segundos Porque aquí Fue mal copia De este Entonces Entonces En la primera Dicha De estar Un valor De 25 días A la fecha Actual Y lo pasa Tipo Chart Del sistema Ok Y el otro Pasa Tu chart Lo que es La fecha Del sistema De hoy Más la duración Dos Que está En días Meses Y años Hora Minutos y segundos Que sería Bueno La suma De esto Tendríamos que restar La fecha del sistema Que sería Ese Menos este Para Para saber Cuál era El valor Del día Más Hora Minutos y segundos De Que se había insertado Dentro de la tabla Como fecha De precisión Entonces A la fecha Del 25 de julio Porque El 17 de julio Del 2017 A la primera De la suma 25 días Entonces Sería Quizá el día El 11 de agosto Y en la otra A ver Cuál es la fecha Entonces Tendríamos que restar Esa fecha Con respecto A la otra Para saber Entonces Esa es la lección De la 13 Dos Muchachos ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Me voy bien Me durmieron muchacho Un poco Tan aburrido Y que nos ponga a trabajar Me agrada Porque No están Diciendo Que estamos Atrocesos Pero Se van a Durmiendo ¿Qué pasó? Okidoki Vamos a Vamos a seguir Entonces Vamos a ir avanzando Yo sé que ahorita Está en el modo Sueño Y a mañana El viernes Y tu cuerpo Lo sabe Lo malo De modificación De una tabla Esta cosa Es que la manejamos Nosotros Okidoki Entonces Voy a descargar Este temario Y lo voy a reproducir Dando como Alergia Creo Entonces Vamos Otro tema Largo Esto es lo malo De este nivel Les voy a decir Yo Les ponen Como 20.000 Diapositivas En cada En cada Lección Y odio Eso El módulo De De PLSQL Que van a llevar El próximo Si tiene Bastantes secciones Pero son cortitos Fíjense Y se va a dividir En dos partes Entonces Por eso No me tienen que Preocupar Vamos a tener Una semana De descanso Entonces En este Vamos a ir A ritmo Lento Muchachos Vamos a ir Tranquilitos Ahí Entonces Vamos a dar Modificación De una tabla Y entonces En esta Vamos a explicar Por qué es importante Poder modificar Una tabla Y explicar Las funciones De alter Drop Rename Y trunque Que son funciones DLL Y también Consultar Y ejecutar Comandos De add Modify Y drop Y explicar Lo que es un Flashback Query En una consulta Y explicar Cómo se utiliza La operación De flashback En una tabla Entonces Esta vez Aprenderemos Cómo hacer Cambios de datos A lo largo De un periodo De tiempo Y explicar Los motivos Para utilizar Lo que es El trunque Frente a lo que es Un delete Si se acuerdan Que habíamos hecho Anteriormente Eso Agregar Un comentario En la tabla Utilizando Un comando De common On table Y enumerar Los cambios Que se puedan Y no se puedan Realizar En una columna Explicar Cuándo Y por qué La sentencia C on use Es ventajosa Es como Cuando La que usamos Para no activar Una tabla Creo que La hemos hecho Creo Entonces Hasta ahora Hemos creado Tabla Y realizado Los cambios De los datos De fila De tabla Pero Cómo realizamos Cambios De las propias Tabla En esta lección Vamos a aprender Las sentencias DLL Para modificar Renombrar Y vacilar Simplemente O es simplemente Aliminar una tabla Por completo Entonces Viene la función Alter table Que la que usted Ya se está Familiarizado Y En esta lección En esta lección Vamos a aprender Cómo agregar Una columna Nueva Modificar Una columna Existente Definir Un valor Default Para una columna Y borrar Una columna Puede agregar O modificar Columnas De una tabla Pero no puede Especificar Donde aparecerá La columna Mira la ventaja De esto Miren que El alter table Es como No es tan Como les puedo decir Yo No es tan No es que Ustedes van a poner Un código O algo así Ustedes mismos Pueden Hacerlo De la siguiente Manera Es como Que estoy Haciendo MySQL Que me dice Que mi contraseña Es muy débil Por eso A mi me importa Un bledo Entonces Por ejemplo Aquí en la tabla Artículos Ustedes En Explorador de objetos Para simplificar Un poquito La vida Usted solo le da Clic a la tabla Y usted puede Aquí dice Agregar columna Modificar columna Cambiar nombre De la columna Borrar columna Cambiar nombre Copiar Y etc Usted aquí Tiene las funciones Alter Ok Si yo quiero agregar Una columna Solo le doy clic Aquí agrego Columna Me dice el nombre De la columna Que tipo de datos Y tiene Precisión Longitude Y si tiene valores Nulos o no Ok Aquí dice que si tiene valores Por defecto O no Ahí está Solo le da siguiente Y se crea Si quiere borrar una O modificar una Solo le da aquí Modificar columna Y por ejemplo Dice que tipo de columna Quiere modificar Esta la de código Nombre Precio Fabricante Tenemos también Cambiar nombre De la columna Solo selecciono El nombre De la columna Actual Por ejemplo Precio Y le cambio A price Y puedo borrar Y puedo borrar Columnas Solo le digo Cual quiero borrar Selecciono este nombre La doy siguiente Y la borro Ok Puedo copiar Puedo Ahí puedo un montón De cosas Ok Instal Lo que es El alter Te van a hacer Una ejecución De esas Ahí le muestro El código Alter table Ok Entonces es pura razón Más que todo eso Para ir simplificándonos La vida No está poniendo Puro código Una columna Recién agregada Siempre se convierte En la última columna De la tabla Además Si una tabla Ya tiene Filas y datos Agregue una Nueva columna A la tabla Y la nueva columna Inicialmente Se va a anular Para todas las filas Ya existentes Para agregar Una nueva columna Utilice la sintaxis De SQL Que se muestra A continuación La que está Ahí va Que usted quiera Agrega una columna Pone Arte table El nombre es la tabla Agrega la columna Arte pone Add Abre paréntesis Pone el nombre De la columna El tipo de datos Que va a llevar A la columna Y Si tiene una expresión Por defecto Ok Por ejemplo Aquí voy a agregar Dice Alter table My cd collection Y agrego una columna Llamada release date Que usa el tipo de datos De fecha Y tiene como default La fecha Del sistema Ok O puedo crear Alter table My friends Una Una Tabla como esa Y se agrega Como favorito Y el tipo Varchar 2 Y el tamaño De treinta Ok En esta ya está Agregando un valor Por defecto Y en esta no Entonces la modificación De una columna Puede incluir Cambios de tipo De datos De tamaño Y de valor Por defecto En la columna Ok Permítame Creo que me cayó Malajado Y Importante es Trabaja Permítame Van a permitir A ver Me disculpen Ok Entonces seguimos Las reglas de restricción De modificar Pueden de las siguientes Pueden aumentar el ancho Y precisión De una columna Numérica Puede aumentar El ancho De la columna De un carácter Puede producir El ancho De la columna De un De otro tipo Numérico Si la columna Contiene únicamente Valores nulos Y si la tabla No tiene fila Eso es que ya Lo manejamos Porque eso son cosas Que ustedes ya Tienen que manejar Para tipos De barchar Pueden reducir El ancho Hasta el mayor Valor incluido De una columna Que si la columna Tienen valores Que sean obligatorios Para lo que sea Si usted cambie eso A diez Entonces Ese registro De quince letras Me va a decir No No puedes hacer Ese cambio Porque ya tengo La tabla ya tiene Un registro Con quince letras Uno puede eliminar Y uno puede eliminar Las cinco letras restantes A diez Se ponen a tener Un montón De perros Entonces el cambio Del valor default De una columna Si lo afecta A las intersecciones Posteriores Una tabla Dice Y ahí vamos Y ahí vamos Viendo Entonces Se ha creado Una tabla Con dos columnas Una de la pedida Y otra del salario Ya consultamos Con su tamaño Respectivo Entonces Consideramos Modificaciones Que Que se puedan presentar ¿Cuál de las respuestas Son correctas Con o sin fila De datos En la tabla En la primera Tenemos Alter table La de empleado Y modifica Lo que es el apellido De bar char Dos A treinta Aquí como está aumentando No hay ningún problema Ok Teniendo No teniendo Registro Porque si lo registro El máximo No van a permitir Que estos perros Ya se revolvieron Me distraen Los perros Ya se calmando Entonces Teniendo No teniendo Registro Se sabe Que puede haber Un registro De veinte caracteres Pero ya con treinta Pues puede agregar Uno más grande Ahora El segundo Dice que modifica El apellido Un bar char De diez O sea Que aquí Si hubo un registro De veinte Este de diez No me lo va a dejar Hacer Si hay registros Ok Solo si hay registros Si no hay registros Si me permite Hacer el cambio Estos vecinos Estos vecinos Tomás Le pongo a tener Chihuahua Ya me enojé Entonces Qué estrés muchachos Qué estrés Ay Dios Dios mío Ustedes escuchan Los ladridos Se escuchan Qué estrés A mí me gustan Tener animales Tenerlos Y verlos No De hecho No me gusta Tener animales Me gusta verlos O sea A mí me gustan Los animales Pero ya Tenerlos en casa No Yo No soy fanático De tener animales En casa Ya Ya se tranquilizaron Para que hable Y saben que es Es una vecina Que tiene como 25 chihuahuas Y un Rockweiler Yo creo que lo regalaron Pero Tiene un montón De chihuahuas Ustedes vieran Y salen corriendo Y pitados Un bastante Yo no sé Cómo Yo no entiendo Esa gente Que tiene como Más de 20 perros Y en una casa Chiquita No entiendo No entiendo No entiendo Nunca entre días Ay no Sí Tiene que Tienen un Rockweiler Bien bonito Bien bonito Bien cariñoso Eso sí Que es un bien cariñoso Pero chihuahuas Un bien temperamental De hecho Se dice que Los chihuahuas Son más violentos Que los mismos Rockweiler Solo que Porque son chiquitos El problema Es que Como son chiquitos Los animales Sienten que El mundo Va en contra de ellos Por lo que Se ponen bien violentos Y miren Ahí está Ladrando Esa bandija Entonces Pero ese Rockweiler Que tienen ahí En la cocina Bien bonita Bien bonita Vieron que bien cariñoso Es Y en serio Tiene dos años Y ahí anda Bien juguetón Pero como le da mucho amor Y lo sacan Para hacer bastante Por esa razón Pero bueno En este caso No es Si no hay ningún Registro en la tabla Si se puede hacer El cambio De 10 A este Barchar De 20 Ahora Si en dado caso Hay un registro Con 20 caracteres O más de 10 caracteres No se podría hacer El cambio En el segundo El arte table Mode employee Que es el area number De 10 a 2 Aquí como está Haciendo un aumento De la cantidad De dígitos No hay ningún problema Ok No hay ningún problema Ahora Que pasa con este Si usted Nosotros vemos Aquí sale un 8,2 Y le pone un default De 50 Que sucedería ahí Bueno Aquí el error Es el siguiente Si hay registros Que no son nulos Ve que son nulos Al ingresar Un registro nuevo Al valores default Le va a poner 50 Pero Tira un error ¿Por qué tiene error? Porque se supone Que el default Es un valor de efecto Que se hace Al principio De crear una tabla Ok Entonces Todos los registros Tendrían Que sean Valores nulos Tienden que tener Ese valor de 50 Pero como no es así Que están haciendo Una modificación Entonces Tira un error Entonces Este solo permitiría 10 caracteres Que lo que estaba explicando Lo voy a resumir Y Dice Se permitirá Como sin datos Ya que solo se agrega Un valor default Dice Eso si se agrega Un valor default Pero No se pone Tiene error Creo que aquí Me equivoqué Aquí no tira error Entonces Al borrar una columna Se aplica En la siguiente regla Se puede borrar Columnas Que contengan datos Solo se puede borrar Una columna Cada vez No puede borrar Todas las columnas De una tabla Y debe permanecer Al menos Una columna Una vez borrada La columna Los valores de datos De esta No se pueden recuperar Entonces Se usa la función DrawColumb Entonces ya saben Que solo pueden borrar Una columna a la vez Y Me están escribiendo El whatsapp Ok No me van a ver Que me dicen Los muchachos De programing Ahorita Con ustedes Hay gente Que está trabajando No ha salido Entonces Entonces tenemos El arte table El nombre de la tabla Usamos la sentencia DrawColumn Y el nombre de la columna En este caso En mi CD collection Se había creado Una columna Llamada release date Y se va a borrar Al igual que My friends En my favorite game Son columnas Que habíamos visto Al principio Y solo están borrando Otra vez las columnas Que se crearon Se borrar una columna De una tabla grande Puede llevar mucho tiempo Y una alternativa Más rápida Es marcar las columnas Como no utilizables Los valores De la columna Permanecen en la base De datos Pero no se pueden hacer A ellas de ninguna forma Por lo que el efecto Es el mismo De borrar las columnas De hecho Puede agregar Una nueva columna A la base de datos Con el mismo nombre Que la columna Que no utilizaba Las columnas No utilizadas Existen Pero son invisibles Ok Aquí en vez de estar borrando Solo se desactivan O se aplican En el uso Del send on use Solo es para desactivar Las columnas Con el fin de que Evitemos borrar Tanto Por ejemplo Nosotros podemos Desactivar la tabla De la columna Perdón Correo Para que no se vean Los correos No va a estar borrado Los registros Solo que Va a estar Como desactivado Ok El drop on use column Elimina todas las columnas Marcadas Actualmente Como no utilizadas Utiliza esta sentencia Cuando desea Reclamar espacio En el disco adicional De las columnas No utilizadas De la tabla Entonces Solo drop on use column Es decir Eso borra Las columnas Dale Ok Permítanme Entonces Aquí tenemos La sentencia Alterba Para lo que Es la que hemos visto Ahorita Y Ahí explica Todas las funciones Como tal Es un resumen Entonces Viene lo que Es el drop table Que elimina La definición De una tabla De oracle La base de datos Pierde todos los datos De la tabla Y los índices Asociados a ella mismo Cuando se emite La sentencia A drop table Se suprime Todos los datos De la tabla Y se elimina La descripción De la tabla Del diccionario De datos Ora Cuando no cuestiona La decisión Y borra la tabla Inmediatamente Los índices Se tratan Como en el curso Más adelante Dice ahí Pero vamos a ver Eso de los indexados En la siguiente Depositiva Verá Como restaurar Una tabla Después de borrarla Pero no garantiza Que se la devuelva Solo el creador De la tabla O un usuario Privilegiado Con drop any table Normalmente Del administrador De base de datos O de ba Puede utilizar Eliminar una tabla Ok Nosotros no somos Administradores En Apex Nosotros no somos Administradores Nosotros somos Usuarios El administrador De la base de datos Es el mismo Oracle Que nos está Permitiendo nosotros Hacer sentencia De delete Supresión Y todo eso Para aprender Más que todo Y no son Todas las funciones Muchachos Llegamos a ir en PLSQL Que no todos Lo podemos hacer Tenemos que pedir Permiso Al administrador Ok Entonces se borra Drop table Y ahí borra la tabla Ya saben usar El drop table O incluso En el comando De PLSQL O lo van Al probador De objetos Van a la tabla Que quieren borrar Y Que podemos hacer Bueno Solo le damos Borrar Eso es todo Aquí cambia las columnas Y aquí abajo Borra la tabla Borra Trunca La tabla Y crea Una tabla De consulta Y crea Una aplicación Que son Cursos Que van a aprender Más después Llegamos Llegamos Entonces Que es un flashback Si borra una tabla Por error Puede recuperar Esta tabla Y su dato Cada usuario De base de datos Tiene su propia Parpelera de reciclaje A la que se puede A la que se mueven Los objetos borrados Que se pueden Recuperar Aquí El comando Flashback Table Este comando Se puede utilizar Para restaurar Una tabla Una vista O un índice Que se haya borrado Por error Entonces la sintaxis Es la siguiente Se hace Flashback Table El nombre De la tabla To before drop Entonces hace un retorno De la tabla anterior Antes de la eliminación Va Por ejemplo Si borra Si borra la tabla Empleados Por error Puede recuperarla Simplemente emitiendo El flashback Comando tag Aquí tenemos La copia de empleados Que se borra Flashback Table Compre employees To before drop Como prospecto De la tabla Puede emitir El comando Flashback Si la tabla Que está restaurando Tiene índice Esto también Se retaura Es posible ver Los objetos Que se pueden restaurar Consultando Lo que es El user Recycle bin Ok Entonces Para ver Que Como consultar El user Recycle bin Se utiliza En el dicienario De datos Entonces Selecciona La columna Original name Operation Y drop time Y se usa Lo que es From user Recycle bin Esta sentencia La pueden usar A ustedes Y les va a decir Que tabla Se borró Y en que tiempo Y que operación Se hizo Aquí se usa Un drop Entonces Permítame Una vez restaurar La tabla Con el comando Flashback Ya no está visible De la vista De user Recycle bin Cualquier índice Que se borrara En la tabla Original También se restaurará Puede que sea necesario Por motivos De asegurar Borrar una tabla Completamente Y omitiendo La paperería De reciclaje Y usted puede hacer Agregándolo Usando la palabra Purge Va Entonces Si una tabla Se ha borrado Con Purge No es necesario Restaurarla Con Flashback La papelería La papelería De reciclaje Puede limpiarla Depurándolo Usando el Push Per second beam Para suprimir De forma permanente Todos los objetos De la papelería De reciclaje Y viene la función Rename Que es para Cambiarle el nombre A una tabla Se usa Rename El nombre De la vieja tabla Con respecto A la nueva Ok Entonces Usted pone Remake Pone por ejemplo Empleados Y puede ponerle Empleado Pone aquí La versión vieja El nombre viejo Y el nombre nuevo El truncate De la tabla Se elimina En todas las filas De una tabla Y se libera El espacio De almacenamiento Utilizado Por dicha tabla Al utilizar La truncate De la tabla No se puede realizar Rollback De la Eliminación De la fila Y debe ser Propietario De la tabla Y tener privilegios Para borrar Cualquier tabla Entonces Se usa Truncate Table Y el nombre De la tabla Para poder Borrar eso Eliminar Todas las filas De la tabla Como tal Con la sentencia Delete Se elimina Todas las filas De la tabla Pero no se libera Espacio de almacenamiento Interuncate Es más rápido Que el Delete Porque no genera Información De rollback O sea Que no mantiene Información guardada Es lo que quiere decir Que hace una eliminación Total Por decirlo así Si usted hace un Delete Puede hacer un rollback De lo contrario No Okidoki Seguimos 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 con la matanza Entonces Comment on table Usted puede agregar comentarios Hasta de 2000 caracteres Sobre una columna Tabla vista Mediante la sentencia Comment Entonces Comment on table El nombre de la tabla Y la columna O Tabla punto columna Is play for your comment here Entonces Aquí por ejemplo Comentario En la tabla empleados Is Western region only Ok Está diciendo Que esa tabla empleados Solo es de la región Norte Sobre este Norte Sobre este Oeste Sobre este Solo es para la región Oeste O sea Que es un empleado De la región Oeste Puede ser que Por ejemplo Que usted tenga Quieren varias tablas Empleados Va Empleados Tabla empleado 1 Tabla empleado 2 Tabla empleado 3 Y Estos son empleados De mercadeo Estos son empleados De tal cosa Puede haber hecho eso Y Solo le hace un comentario Diciendo Que la tabla empleado 1 Es para esto La tabla empleado 2 Es para esto Y así sucesivamente Entonces Para ver los comentarios De la Diga Alguien habló No Para ver los comentarios De la tabla De diccionario de datos Se selecciona El nombre de la tabla De la tabla De comentario Wrong User tab Table Comments Casi dice la La función User tab Comments Que nos va A mostrar los comentarios De la tabla De la tabla De empleados Que tenemos ahí Si desea borrar El comentario Solo use Comment on table Employ is Y le pone Entre en cadena vacía Y quita el comentario Es básicamente Como que estoy actualizando El string es Y viene lo que es El flashback query Que puede que detecte Que los datos De una tabla Se han cambiado En algún modo De forma incorrecta Afortunadamente Oracle Tiene una función Que permite Que los datos De fila En momentos concretos Tienen tiempo Para comparar Diferentes versiones De fila A lo largo del tiempo Esta función Es muy útil Imaginen que alguien Por error Ha realizado Una sentencia CDML En alguna tabla Y a continuación Ejecuta Comités En dichos cambios Entonces El Apex Confirma Automáticamente Lo que se Cometen Fácilmente En los errores Entonces Puede utilizar Flashback query Para examinar Los aspectos Que tenía Las filas Antes De que se Aplicaran Dichos cambios Cuando Oracle Cambia datos Siempre mantiene Una copia De respaldo De los datos Corregidos Antes de que Se realice Cualquier cambio Por lo que Lo mantiene En una copia De valor Anterior A la columna Para actualización De columnas Y mantiene Todas las filas Para una supresión Y no mantiene Nada Para una sentencia De inserción Estas copias Activas Mantienen Un lugar especial Denominado Tablespace En due Y los usuarios Pueden acceder A esta zona especial De la base de datos Mediante una consulta Flashback Usted puede consultar Las versiones Ateriores de los datos Utilizando Las cláusulas De versión En una sentencia Select Tenemos un ejemplo Selecciona El empleado De ID Primer nombre El apellido Como nombre Y vemos La versión De operación Como operación Versión Start time Como tipo de fecha Start time Y el end time Cuando fue la fecha Son Son columnas De la tabla empleado Y pone la versión Del SCN Entre el mínimo valor Y el máximo valor Donde la idea De el empleado Sea uno El número SCN Es aquel que hacía referencia A la consulta anterior Y significa que el número De cambio Del sistema De una identificación Precisa del tiempo De la base de datos Se trata Un número secuencial Que incrementa Y mantiene La propia base De datos La mejor forma De mostrar El Flashback Query Es de la siguiente manera Contenido Contenido El siguiente Para el empleado Uno En la tabla Uno Y lo mismo Que lo mismo Anterior Entonces Es que nos ha encontrado Datos Entonces Si creamos El empleado Uno Por ejemplo Incentramos La tacha Tata Tal Y viene La operación Como tal Va creando Actualizando Y miramos La versión Entre SCN El valor mínimo Y el valor máximo Del empleado Uno Y ahí muestra La información Ingresada Del empleado Uno Ahora Si nosotros Modificamos El usuario Uno Donde el salario Va a ser igual A uno Del empleado Uno Se modifica A ver El dato Y ahí es donde Muestra El valor mínimo El valor máximo Del empleado Uno Cuanto fue La transacción En el intercambio Si ustedes miran Acá Hasta era de 120.000 Oral salario El de uno Acá Y aquí dice El tipo de operación Aquí dice Una I es para insert Y la U es para update Ok Y cuando fue Aquí ya viene Lo que es El Ya viene Lo que es El delete Si ustedes ven El end date El start date Empezaría El 7 7 9 9 9 8 A tal hora Y no había Una fecha de terminación Para lo de La inserción Ya después Cuando Se hizo la actualización Se pone la fecha De la hora De que se En que se actualizó En que se actualizó Y va modificando eso Aquí van los tiempos Esto siempre se van a marcar Y mira que aquí Hizo lo del borrado Y aquí ya borra El registro En que se actualizó De la fecha de delete Entonces El resultado De la última consulta De la diapositiva anterior Solo está disponible Si utiliza Flashback query Es decir La cláusula de versión Si intenta realizar Búsquedas normales De empleado ID Tras la sentencia De ley Recibirá Un error normal Como que No se encontró Información Y ahí termina La presentación Esa Okidoki Como vamos muchachos Vamos bien Estamos bien Si verdad Bueno Entonces Les voy a dar Media hora Para Para que vayan Trabajando en las pruebas Entonces A las 7 y 40 Nos miramos ¿Les parece? ¿Estamos? Si o no Ok A las 7 y 40 Entonces Voy a pausar La grabación Y le voy a hacer Media hora Para que trabajen En eso En la plataforma 7 y 40 Muchachos Ok Todavía tenemos 18 Como media hora Creo Vamos a A ver La sección 14 Los usuarios Entre restricciones Y Ir avanzando Esto Rápido Que tengamos Menos 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 Clases Que ver Ok Ok Okidoki 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 Introducción a restricciones No nulas Y única Y única Entonces En esta lección Se abordará Los siguientes objetivos Definir Y Definir El término Restricción Relacionado Con el Modelado De datos Establecer Cuando es posible Definir una restricción Nivel de columna Cuando es posible Nivel de tabla Y Definir Por qué Importante Proporcionar Nombres Significativos A las restricciones Y Definir Relacionado De integridad En los datos Que aplica A las restricciones No nulas Y únicas Entonces En esta lección Se aborda Los siguientes objetivos Escribir Una sentencia Create Table Que incluya Las restricciones No nulas Y únicas En los niveles De tabla Y columna Explicar Cómo crear Restricciones En el momento De la creación De tabla Si lo piensas Cómo funcionaría La sociedad Sin reglas Pero no vamos a leer Eso Porque es una Pérdida de tiempo Entonces Vamos a ver Las restricciones Pienso las restricciones Como regla De la base De datos Todas las definiciones De restricciones Se almacenan En el diccionario De datos Y las restricciones Editan la supresión De una tabla Si hay dependencia De otra Las restricciones Se aplican A regla De los datos Cuando se inserta Actualiza O suprime Una fila De tabla Cuando ustedes Crean una restricción Ustedes la pudieron Crear Implicitamente Sin darse cuenta Puede ser Cuando Por ejemplo Crean una llave primaria Y Y una llave Foránea Se crean Restricciones Para esas dos cosas Ok En la llave primaria Usted no puede No puede Dar un registro Repetido Si una restricción No se puede repetir Un registro La llave foránea Pues hay restricciones De llaves foráneas Por ejemplo Que Que una tabla Este dependiendo Digamos que usted En la tabla De empleados Tiene Como llave foránea La tabla De apartamento En un registro Y usted Quiere eliminar Ese registro De la tabla De apartamento Entonces La base de datos Va a ver Que Como usted Está queriendo Borar Ese registro Va a afectar La otra tabla Puesto que Es dependiente De esa tabla Para que se Mantenga De registro Como tal Y eso Son restricciones Las restricciones Son importantes Y al final De un nombre También es importante Aunque puede Asignar restricciones Al propio gusto De cada quien Para que resulte Más Distinguible Para ustedes Recuerde que La sintaxis De SQL Para crear una tabla En la sentencia Creative Mostra los siguientes Diapositivas Usted Le pone Nombre De las restricciones Cuando crea La tabla Ok Ahí es cuando Crea la restricción Utilice Create Table Para establecer Restricciones Para cada columna De la tabla Y hay dos Ubicaciones De la sentencia De la tabla En lo que puede Especificar El detalle De restricción Ya habíamos visto Restricciones A nivel de tabla Y a nivel De columna A nivel de columna Está situado Junto al nombre Del tipo de datos Y al nivel De tabla Una vez que se muestra Todos los nombres De la columna Y se pone al final Es como cuando Creamos la llave Cuando yo creo La llave primaria Y la llave secundaria Y la llave foránea Perdón Yo las creo Después de haber Nombrado todas las columnas Y después Llamo A la llave primaria Y la llave foránea Entonces eso Eso lo hago A nivel de tabla Al nivel de columnas Que yo estoy declarando La columna Ya lo que decía Esta columna Es llave primaria Esta columna Es llave foránea Etcétera 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 Ok Entonces De la definición De la columna Por ejemplo Este caso Aquí tenemos El número de clientes De tipo numérico 4 Y usamos la palabra Constraint Para que esto Significa restricción Y esto que está aquí Que es Client Client NumPk Este es el nombre De la restricción Que ustedes le ponen Aquí puedan poner Número de cliente PK Para decir que es Una llave primaria Entonces estamos diciendo Que aquí está Una restricción De llave primaria Como primary key Ok Este client Client NumPk Este nombre Usted lo puede establecer No es que Tiene que ir Con esa nomenclatura Específica Este es el nombre Que usted quiera ponerle O puede ponerle Restricción principal Tabla clientes O como usted quiera Ese es el nombre Que usted le puede establecer Pero aquí tiene que ir Lo que es la restricción El nombre de la restricción Y el tipo de datos O el tipo de restricción Que es En este caso Es de llave primaria Estamos Vamos bien ahí Ok Entonces Ya eso es A nivel de columna Ahí como les estaba Explicando Ese nombre Usted le puede aplicar Cualquier nombre Que ustedes quieran Entonces la nomenclatura Dice Todas las restricciones De la base de datos Tienen nombre Cuando se crea Una restricción Se puede asignar Un nombre Como client Client NumPackage O no asignar Ningún nombre En cuyo caso El sistema asignará Un nombre de restricción Ese es un nombre Genérico Que genera El propio sistema Entonces el sistema Le va a dar System C0058 Tanto un número Variado Ahí La convención De la nomenclatura Puede ser La combinación Del nombre De la tabla Abreviado Y el nombre De la columna Abreviado Seguido de la Abreviatura De la restricción O sea Les están dando Ideas Para ustedes Como poner A hacer El nombre De la restricción Y si se utiliza La palabra Reserva Constraint En la definición De la definición De la restricción Debe asignar El nombre De la restricción El nombre De la restricción Tiene el límite De 30 caracteres Ok No se puede pasar De las 30 letras Entonces Permítame Esta onda Es mejor Que asign Un nombre De restricciones Porque los nombres Generados por el sistema No son fáciles De reconocer Ok Es por ejemplo Que cuando usted Ingresa un registro A la tabla Y le dice Un ID primario Igual Un ID parecido Al otro Le tira un error Un número Tanto Y no sabe Por qué Ese error Entonces Por eso Le asigno Un nombre A la restricción Para identificar Que el error Debido Una llave Primaria Cosas Así Entonces Según la nomenclatura La restricción De la clave Primaria Tendría que ser El nombre S Que le puso También Puede poner Una restricción Que no sea nulo Para el nombre Y apellido Del cliente Recuerden Que cuando usted Crea una columna Que está obligatoria Entrar datos No puede quedar nula Entonces Imagina que una persona Intente ingresar datos Y no ponga el apellido De esa persona Entonces crea lo mismo Constrain El nombre La restricción Y ahí ponen Que no es nula Ok Entonces ahí Les va a tirar Con un mensaje Que dice No puede ir Un nombre Aquí dice error Por tal cosa Entonces la restricción La va a decir Porque el valor No es nulo No debe ser nulo Ok Entonces ahí La persona Tiene que Ah Tengo que ingresar Un registro Dentro de la columna Last name Y tenemos el correo Que esta es una restricción Como de llave única Entonces restricción El cliente del correo Como llave única Recuerden que este es el nombre Lo pueden proveer ustedes Y aquí estamos dando Lo que es La nomenclatura A nivel de De columna Ok En este ejemplo Se muestra restricciones A lo que el nombre Del usuario Y la restricción Se le ha asignado Por sistema El primero La restricción Lo pone aquí Usted Este es el nombre De la restricción Que usted puso Ahora si usted Ahora lo dejó Como no nulo El programa Genera automáticamente Un nombre Para esa restricción Del apellido Entonces Una restricción Del usuario Asignado El nombre Y la del cliente Para aplicar La regla El nombre Del cliente Como llave primaria Y la restricción Del nombre La pone Con un número Aleatorio Genérico Que aplica La regla Del apellido Y para que no pueda Ser Entonces Viene lo del nivel De tabla Como les había dicho Cuando nosotros Hacemos De nivel De tabla Es porque Nosotros Ya establecimos Que columna Vamos a poner Y después Por último Vamos a poner Las restricciones O las llaves primarias O secundarias Entonces No la ponemos En la columna Si no la ponemos Al final Por ejemplo Aquí decimos Destricción Del nombre De la columna Del nombre De la restricción Como única Y ponemos Que datos Son los que llevan Esa restricción Como correo Y teléfono Y eso es A nivel de tabla Las restricciones Se hacen más De una columna Y se deben Especificar A nivel de tabla La restricción No nula Se puede especificar Solo en el nivel De columna Y no en el nivel De tabla Y las restricciones Unique Primary Key Foreign Key Y check Se pueden definir A nivel de columna O en la tabla Y se utiliza La palabra Constraint En la sentencia Create table Para que La sin nombre A la restricción Es lo mismo Solo que Ahora Uno Ya Ponen paréntesis Cuáles son Las restricciones De Que no se ocupan Valores nulos En las que Tiene que ir Un dato obligatorio Etcétera 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 Todo va dentro De su paréntesis ¿Verdad? Y aquí tenemos Lo mismo La restricción De la llave primaria Y aquí abro Lo que es lo demás Creo que En el caso De la restricción Es más fácil De hacerla Por columna Que por tabla Si ustedes Quieren verlo Aquí nomás Cito seguido De eso Se hace más sencillo Entonces Exámenes De violaciones Va De tabla Va Y entonces La violación De la clave única Compuesta Que tenemos ahí Y con revi Telefono Deben definirse A nivel de tabla ¿Ok? Las violaciones No nulas Son restricciones Que solo se pueden Definir a nivel De columna Y violación Y violación De nombre Solo se puede Utilizar El término Constraint Seguido De un nombre De la restricción Entonces Esto de aquí Son errores Básicos Dice que Toda Toda clave única Compuesta Tiene que ser Definida En tabla Y aquí De la palabra Constraint Tiene que seguir El nombre De la restricción Y seguido De la palabra O el tipo De datos Que tiene que Analizar ¿Cuál puede ser La restricción? Entonces Tenemos cinco Tipos de restricciones Tenemos Non-New Unique Primary Key Foreign Key Y Checkbook Entonces El resto De esta lección Conocerá Las restricciones Del Non-New Y Unique En esta sección Aprenderán Los tres tipos De restricciones Unicos Y en una Coluna Defina Con una Restricción Non-Nula Necesita Para crear Una fila Introducida En la tabla Y debe existir Valor De dicha Coluna Por ejemplo Si la columna Del correo Electrónico De una tabla De empleados Sea definido Como Non-Nula Cada empleado Introducido De la tabla Debe tener Un valor De columna De correo Electrónico A definir Colunas Non-Nulas Es habitual Utilizar Sufijos En el nombre De la restricción Por ejemplo En la restricción De la columna De correo Electrónico Non-Nula La tabla De empleados Podría ser Empleados Correo MN Para hacer La referencia Non-Nula Solo son Sugerencias Muchachos Como les digo Ustedes Vean Como quieren Interpretarla Ese nombre No es que Es Tanto obligatorio Que vayan Siguiendo Esa Esa Nomenclatura Ustedes pueden Siguir su propia Nomenclatura Con tal Sepa Lo que Significa Lo que Están poniendo Entonces ¿Estamos? ¿Estamos? Oh, aquí Ido aquí Ay, una cosa Y otra Permita Bien ve que todos trabajan eso es bueno, a mi me alegra que la gente esté trabajando eso es bueno, eso es bueno muy bueno me alegra eso okidoki entonces una restricción única necesito todos los valores de una columna de juego sean únicos, es decir dos filas de una tabla no pueden tener valores duplicados por ejemplo, puede ser importante para un negocio garantizar que no hayan dos personas que tengan la misma dirección de correo electrónico entonces la columna de correo electrónico se puede definir como restricción única y una columna o de columnas se puede definir única como única y se denomina como clave única si la combinación de dos o más columnas deben ser únicas para cada entrada se dice que la restricción es una clave única compuesta la indicación de todas las combinaciones de correo electrónico a pedido deben ser únicas es un ejemplo de clave única compuesta la palabra clave referencia a las columnas no hace nombre de restricción ok, entonces vamos a ver un ejemplo de lo que es la restricción única si la columna de correo electrónico de la tabla se define como restricción única ninguna otra entrada de cliente puede tener el mismo correo electrónico ok, o sea que no se puede haber un duplicado de esa misma información que ocurre si dos clientes viven en el mismo domicilio y comparten una dirección de correo electrónico es como decir que usted tenga que usted esté casado con una persona y que comparta un correo electrónico y la misma dirección es como aparte de tóxico que son los dos tóxicos una relación qué sucedería ahí entonces obvio que va a haber una amenaza de la restricción porque el correo y la dirección no pueden ser datos duplicados ok por ejemplo que yo diga bueno, por ejemplo que diga que Irán y Loren tengan el mismo correo y dirección me tiraría error ok a eso me refiero solo con que repito un dato de estas informaciones ahora al definir la restricción única es habitual utilizar sufijo UK para decir que es UNIKEY ok el nombre de la restricción de la columna electrónica UNIKE de la tabla de empleados podría ser empleado correo UNIKE para decir que el correo electrónico de los empleados es único y para definir una clave compuesta debe definir la restricción desde el nivel de tabla en lugar del nivel de columna un ejemplo del nombre de restricción de clave única es este se pone restricción ¿a qué nivel es esto muchachos? a nivel de tabla restricción el nombre de la restricción UNIKEY abre paréntesis y el nombre de la columna ok ahí ya estamos hablando de ya de 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 restricción por tabla ahora en el caso de que tengan el mismo correo y la misma dirección quien los puede diferenciar una persona de la otra es posiblemente el número de telefónico puedes tener que su pareja tenga un número de teléfono diferente al suyo entonces ahí a pesar de que el correo electrónico sea el mismo el número de teléfono lo diferencia entonces esto es una llave única compuesta entonces ahí si se puede aceptar ese tipo de cambio ok permítame solo déjenme subir eso si no nunca lo subo me van a disculpar plsql ya les voy a dar plsql a ustedes muchachos es bonita de cosas pero yo quiero dar aún así vamos a ver ahí que se pasa entonces vamos a ver si hay un ejemplo de esto para que vayan viendo entonces las restricciones únicas permiten la entrada de valores nulos al menos que las columnas también tengan definida una restricción no nula un valor no nulo en una columna cumple siempre una restricción única porque los valores nulos no se consideran igual a nada ok entonces por ejemplo aquí tenemos a Loren y a Lonnie y a Gilba que son parejas me imagino porque tienen el mismo apellido ustedes ven el número telefónico es diferente va el número telefónico es diferente pero el correo es igual ahora como es una llave compuesta se está diciendo que primeramente para que sea único si es compuesto tienen que si los dos son iguales sea el teléfono y el correo para estas dos personas ahí me tiene una restricción porque no pueden repetirse la combinación de números iguales ahora en el caso de aquí como es un número 91 y este 90 son números diferentes por ende esta combinación de única esta combinación que está aquí la ven como diferente el programa a pesar de que tenga el mismo correo electrónico ok lo único que la diferencia es el número telefónico recordemos que es compuesta que forma la llave única se forma de estas dos de la información de estas dos columnas ok si aquí tuviera 91 91 aquí el correo el mismo acá ahí si me tira la restricción pero como no es así como es una compuesta entonces aquí miro que son diferentes datos es una diferente combinación de esta a pesar de que tenga el mismo correo no sé si me voy a explicar bien ahí ¿entendieron? ché 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 anda dormidito entonces para cumplir una restricción que designe una clave única compuesta de dos filas de la tabla no puede tener la misma combinación de valores de columna de la clave además cualquier fila que contenga valores nulos en la tabla de la columna automáticamente cumple la restricción no puede haber valores nulos en una llave única es como una llave primaria no pueden haber valores nulos ok y el agregar una restricción no nula como parte de la sentencia de creación de una tabla la base de datos de Oracle crea restricciones check ok estamos va a realizar restricciones de creación check cheque lo que hace verificar que el dato este está ingresando el que se está demandando la creación de restricciones puede ser casi invisible para el usuario y Oracle solo lo hace al final de la sentencia de creación de tabla que se muestran en el table created pero no proporciona detalles sobre el número de tipo y restricciones que también se han creado okidoki muchachos ya terminamos la sección 14.1 vamos a ver si baja la clase hasta hoy acá continuaremos mañana si Dios lo permite con las últimas dos secciones de la 14 y comenzaríamos lo que es vista estamos esperemos terminar la otra semana esto les parece ok bueno pues buen provecho los que van a cenar hoy ahorita como han dicho buena noche y nos vemos mañana cuídense que van a cenar y nos vemos que van a cenar